No puedo, no creo que lo logre, mejor ni hago el esfuerzo, mejor aguanto sus malos tratos porque si me deja, no sé si pueda vivir sin él, no sé si pueda vivir sin ella. ¿Te has dado cuenta que cuando te enfrentas a situaciones nuevas, imprevisas o difíciles, aparecen ideas que ni siquiera tú sabes de dónde salieron? Algunas de estas pueden ser muy positivas y motivadoras o por el contrario negativas y destructivas, afectando tu autoestima, seguridad y autonomía. Me refiero a esa vocecita interior que te afirma o descalifica frente a diversas situaciones de la vida y que influye constantemente en tu estabilidad emocional y toma de decisión. Para aclarar un poco más esta situación, muy común pero de gran importancia, deseo contarte un poco sobre Mónica. Mónica está casada con Raúl y tiene un hijo de 4 años de edad llamado Javier. Su pequeño es un niño que le gusta observar su entorno y siempre encuentra novedades que le entusiasman y alegran. Tiene gran cantidad de energía, por lo cual suele correr, saltar, bailar y jugar hasta que tenga hambre o sueño. Y como aún está aprendiendo a dominar su cuerpo y fuerza, suele tropezarse, caerse, chocarse con sus amiguitos y derribar objetos accidentalmente, entre otras cosas que le suceden a Javier. Mónica ama a su hijo, pero le preocupa que sea tan llorón, terco, torpe, distraído, travieso, malcriado y hasta violento en algunas circunstancias, según las palabras que ella misma utiliza para describir a su hijo. Llega a consulta porque desea que su hijo sea menos torpe, menos distraído, menos travieso y desobediente. Refiere que entiende que él es así porque ella también es torpe, llorona, terca y violenta cuando explota y no quiere que sufra las dificultades que ella atravesó con estas características. Mónica menciona que desde pequeña, su madre siempre le hizo saber sus defectos para que se corrija. Expresa con tristeza que siempre derribaba los objetos cuando caminaba, comía o jugaba y que por eso le decía que era torpe. Entonces recuerda que cuando fue creciendo, cada vez que ella se equivocaba en algo del colegio, de la casa o del trabajo, su primer pensamiento solía ser Mónica, eres torpe, eres tonta, nunca vas a cambiar, mejor hubiera sido que no lo intentaras. Ella sabe que pensar de esa forma la ha llevado a minimizarse constantemente y sentirse poco valorada, pero piensa que ella es así y no va a cambiar, por eso busca ayuda para su hijo. Hasta aquí. ¿Te das cuenta el grave error que está cometiendo Mónica? ¿No? Me refiero al uso indiscriminado de etiquetas, adjetivos que definen a su hijo y no a la situación, tal como su madre lo hacía con ella. Al hacer más de lo mismo que hacía su madre, ¿podrá ayudar a su hijo a ser un hombre saludable emocionalmente? ¿Crees que lo pueda hacer mejor? Quédate y averigüémoslo juntos. Estudios como la programación neurolingüística y la logoterapia demuestran que nuestra realidad está formada por las palabras que utilizamos para definirla, construirla y modificarla. Por ello es muy importante que comprendas el poder que tienen tus palabras sobre la forma en que tus hijos entenderán e interpretarán la vida. Porque así es, tus palabras serán el ente mediante el cual tus hijos verán su vida. Hoy quiero compartir contigo algunas pautas generales que te ayudarán a evitar las etiquetas negativas y desarrollar una comunicación positiva que nazca del amor y el respeto. Quédate y aprende cómo. Buen día con todos, soy el psicólogo Guillermo Cieza, director de Instituto para Padres, la plataforma que se dedica a capacitar a padres y madres en crianza y corrección eficaz desde el amor y el respeto. Si deseas aprender cómo corregir rápida y eficazmente, sin gritos y sin castigo físico, contáctanos que tenemos aquí el servicio que te permitirá lograrlo. Y si en algún momento te sentiste identificada, identificado con Mónica, ya sea en su rol de madre o de hija, al recordar cómo su propia mamá también la etiquetaba. En ambos casos, el uso de adjetivos por parte de los adultos suele estar asociado a comportamientos que le generan molestia o insatisfacción por parte del niño. Es importante mencionar esto porque somos los adultos los que etiquetamos y con el tiempo enseñamos a nuestros niños también a hacerlo de forma automática e inconsciente, tanto con ellos mismos y los demás. Los niños no nacen con esos conceptos en mente. Somos nosotros quienes los bombardeamos con estas palabras que gran parte del tiempo no rescatan al niño, pero sí se enfocan en la situación problemática y resaltan lo malo de él, dificultando así la posibilidad de resolverse. Por ejemplo, no es lo mismo decir Javier es torpe, que decir Javier suele derribar las cosas y tropezarse con frecuencia. O decir Javier es un llorón, que decir Javier llora seguido, en especial cuando pierde los juegos o cuando sus dibujos no le salen como él quisiera. Si te das cuenta, el primer enunciado califica al niño, lo etiqueta, con alguna característica y se asume que él es así, como si él fuera el problema. Mientras que en el segundo enunciado se entiende que hay situaciones donde el comportamiento de Javier y las estrategias que utiliza para jugar, pintar y caminar no se ajustan del todo y por ende no logran los resultados deseados. Esto quiere decir que si ayudamos a Javier a implementar nuevas estrategias, seguro que la situación cambiará y dejará de ser una situación problemática. ¿Ves la diferencia? En el primer enunciado damos por sentado que el niño es el problema y en el segundo que lo es la situación. ¿Es más posible cambiar al niño o a la situación? ¡Exacto! La situación. Verlo desde este enfoque te abrirá un abanico de opciones y oportunidades que no veías porque estabas centrado, centrada en cambiar y controlar al niño. Si seguimos utilizando las etiquetas de forma indiscriminada, el problema será que tu niño, tu niña crecerá creyendo que él, que ella es el problema y un error constante que no tiene solución. ¿Qué sucede con las personas que crecen pensando que son un problema? Estas personas presentan una autoestima disminuida, además de inseguridades y complejos que obstaculizan su toma de decisiones, tendiendo a comportarse de forma dependiente y autodestructiva. Suelen utilizar con mucha frecuencia el famoso yo soy así, cerrando toda posibilidad de cambio y no porque no quisieran mejorar, sino porque están convencidos de que no existe otra opción para ellos. Esta sentencia no nació en la juventud o adultez, sino desde la niñez, con las palabras de papá, mamá y demás personas significativas para ellos. Frente a este panorama se abren dos opciones para ellos. Uno. Con el tiempo, según las experiencias de la vida, el apoyo de personas que los valoran y con gran fuerza de voluntad podrán luchar contra estas autopercepciones y modificar varias de estas. Esto demandará mucho esfuerzo y persistencia. Dos. Por otro lado, existe un grupo de personas cuyas experiencias de vida se tornarán cada vez más dañinas y optarán por alejarse de sus amigos, familia, ensimismándose y generando el contexto propicio para el desarrollo de diferentes problemas emocionales, de salud mental como autolesiones, cuadros graves de ansiedad y depresión, intentos de suicidio, adicciones y otros problemas psiquiátricos. Volviendo al caso de Mónica, entendemos que como madre no desea nada de estos problemas para su hijo y que detrás de sus palabras no existen malas intenciones. Por el contrario, ella desea corregirlo y ayudarlo a aprender cómo hacer mejor sus cosas. Sin embargo, las palabras que utiliza no la acercarán a su objetivo. Si fuera así, yo hubiera logrado que Javier gestione mejor sus emociones, tenga un mejor dominio de su cuerpo al desplazarse y acepte las derrotas en los juegos. Mónica tiene buenas intenciones, pero no conoce las estrategias idóneas para lograr la educación que desea para su hijo. Cuando Mónica aprendió todo esto y lo puso en práctica, empezó a ver cambios en Javier y en su relación consigo misma. Bien, en conclusión, el uso de adjetivos que etiqueten a los niños no es una estrategia apropiada para la crianza debido a su impacto negativo en el autoestima, seguridad y autonomía de estos ahora y en su futuro. Es importante recordar que tu hijo, que tu hija no es el problema, sino la situación y las estrategias que estás empleando, las cuales sí puedes cambiar y por consecuencia modificar la respuesta y aprendizaje de tu hijo. Pero Guillermo, todos los días mi hijo hace cosas que me desespera y no tengo la paciencia para soportarle todos los días. ¿Qué puedo hacer? Si deseas una capacitación gratuita en manejo eficaz de la agresividad y desobediencia del niño, abajo en la descripción te dejaré el enlace. Con esa capacitación aprenderás a detectar las verdaderas causas de sus malas conductas, así como las estrategias más efectivas. No te la pierdas que es grata. Soy Guillermo Cieza, me despido y te recuerdo y te recordaré siempre que si es que corriges y educas con amor, tus niños aprenderán mucho mejor. Nos vemos, chao chao. ¡Gracias!